Convención Republicana y definitivamente el voto latino, nosotros nos estamos dando cuenta que simplemente van a sacar voces latinas, pero voces latinas no es suficiente. Hay que tener pólizas latinas que realmente favorezcan a nosotros los latinos. Simplemente tener un apellido latino no es suficiente. Tienes que apoyar a los latinos, por ejemplo apoyando a los estudiantes, apoyando a los dreamers, apoyando la inmigración, apoyando a las personas de tercera edad, no con un libro de cuponcitos. Entonces eso es lo que necesitamos, alguien como Obama que nos apoya a los latinos.